Vamos a convocar al señor Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, una persona, la verdad, que ha tenido una gestión muy, muy importante en el gobierno de Miguel Lifchit. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Gonzalo? Buenas tardes, Martín Espirati le saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Martín. Muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a usted por atendernos. Bueno, Gonzalo, usted como experto en economía, ¿cómo lee este presupuesto para Santa Fe? Sí, escuchaba con mucha atención todo el resumen inicial que hacías recién, Martín. Y creo que hay que poner el foco en aquella parte del presupuesto que está más sujeta a una definición de prioridades de cada gestión de gobierno. Porque uno cuando habla del presupuesto global del gobierno nacional por provincia, está incluyendo ahí cuestiones que son más estructurales. Digo, para citar algunos ejemplos concretos, ¿cuánto gasta el gobierno nacional en jubilaciones pagadas a jubilados en la provincia de Santa Fe? Eso no es una decisión política que toma cada gestión de tubo, sino que viene dado por la cantidad de personas que se han jubilado en la provincia y que residen en la provincia de Santa Fe. O cuánto paga por sueldos a estructuras del PAMI o por universidades nacionales. Digo, esos son elementos, los gastos corrientes del presupuesto nacional, que obviamente se ejecutan a largo y a lo ancho del país, pero que están menos sujetos a discrecionalidad. Cuando uno mira el gasto de capital, en cambio, que tiene que ver fundamentalmente con las obras públicas, ahí sí se va decidiendo año a año cuáles son las obras a las cuales se le asignan más cantidad de fondos, cuáles son las nuevas obras que se incorporan al presupuesto que no venían en los presupuestos exteriores. Y ahí sí encontramos mucha más discrecionalidad al momento de la definición de prioridad. Y eso, esta Santa Fe, en el proyecto de presupuesto 2021, en un lugar muy retrasado, digo, concretamente, cuando hacemos el análisis per cápita, dividiendo el mundo total que informa la planilla número 13 del presupuesto, y por la población 2020 proyectada por INDEC, Santa Fe queda en el lugar vigésimo tercero, es decir, en el lugar 23 de 24 provincias y ciudades autónomas, con un promedio de inversión pública nacional proyectada para el año que viene, que es exactamente la mitad del resto del país. Digo, se debiera duplicar en el presupuesto 2021 la inversión nacional en Santa Fe para que estemos los santafesinos en el mismo lugar que el resto de cualquier argentino. Claro, no es lo mismo por la dimensión de habitantes, por ejemplo, si usted lo analiza desde ese punto de vista, yo podría decir que Santa Cruz es el que más beneficiado hoy, con este presupuesto presentado. Con este presupuesto Santa Cruz está con una inversión per cápita de 55.000 pesos, por habitante sería, ¿no?, per cápita, y Santa Fe de 5.200, es decir, 10 veces más por habitante. Pero fíjense un dato, Santa Cruz tiene algo menos de 400.000 habitantes y tiene previsto inversión pública para el 2021, por el presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo, por 20.181 millones de pesos. Santa Fe, con 10 veces más habitantes y con mucho mayor aporte de los santafesinos en carácter de impuestos nacionales, Santa Fe tiene asignado 18.472 millones para el presupuesto 2021 de inversión pública. Reitero, una provincia que tiene una décima parte de habitantes que Santa Fe, tiene un monto más alto previsto en el presupuesto 2021 de inversión pública nacional que la gente. Entonces, evidentemente, esto está hablando de una injusticia manifiesta en el momento de la distribución. Provincia de Buenos Aires, que representa más o menos entre 4 y 5 veces el tamaño de Santa Fe, tiene prevista una inversión de 148.000 millones de pesos el año que viene. Reitero, contra 18.400 redondeando de la provincia de Santa Fe. Son 4 o 5 veces más de población y tienen casi 10 veces más de... 10 veces más, claro. San León y los... Perdón, 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 Gonzalo. ¿Y Córdoba, que más o menos estamos igual en cantidad de habitantes? Esa es otra comparación interesante, ¿no? Porque Córdoba es una provincia muy parecida a Santa Fe en cuanto a población y en cuanto a tamaño económico, digamos, ¿no? El Producto Bruto Geográfico, que es lo que se produce entre la economía cordobesa, que es de un tamaño levemente inferior al Santa Fecino, tiene 23.800 millones de pesos para el año 2010, contra 18.400 de Santa Fe. Es decir, 5.000 millones más que Santa Fe, un 30% más o menos por encima de Santa Fe, siendo que, reitero, una provincia muy asimilable a la nuestra en términos de población, de tamaño de economía y de fisonomía, de hecho, de economía. San León y los saludos a Gustavo Boazzo, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo. Pero muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Por qué cree que se da este desbalance o estos números tan diferentes entre provincias que usted mencionó, Santa Cruz, Santa Fe, bueno, ahora mismo Córdoba? A ver, creo que la responsabilidad primaria le cabe a quien formuló este proyecto de presupuesto. Es el gobierno nacional, a través de su poder ejecutivo, el que está proponiendo esta forma de distribuir los recursos en materia de obra pública a lo largo y a lo ancho del país para el 2021. Y ahora la pelota, como quien dice, la quieren los legisladores nacionales, los senadores y los diputados, que son los que deberán o validar esas cifras o bien... O modificarlas. Y creo que es el momento oportuno para que nuestros representantes debatan esto, lo debatan de cara a la sociedad, digo, no, que discutamos esto entre los santafesinos y veamos aquí, sin distinción de color político, cómo logramos que Santa Fe pueda correrse desde el penúltimo lugar de la tabla. Bueno, la diferencia es mucha porque, claro, la provincia de Santa Fe aporta muchísimo en este marco. Sablione, digamos, si tengo que hacer foco en el presupuesto, de lo que va a ser el año que viene, aquí deberá, tanto usted lo mencionó hace instantes, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, tratar de pelear recursos para la provincia de Santa Fe. En esa puja de recursos, de esa pelea, ¿cómo ve a la provincia para beneficiarse con más fondos? A ver, yo creo que son dos discusiones distintas. Una, ¿cuál es el tamaño del Estado? ¿Cuál es el tamaño del presupuesto nacional? Ahí podremos tener un espacio de debate, que habrá quienes tienen un Estado más grande, más presente, otros que prefieren un Estado más pequeño, con menos impuestos y, en definitiva, con un menor gasto. Ahora, esa es una discusión. La otra es, bueno, una vez definido el tamaño del Estado, es de dónde saca los recursos, es decir, a quién le cobre impuestos para financiar el gasto público y cómo aplica ese gasto público. Lo cierto es que creo que en esto debemos claramente tener presente que, dado el tamaño del gasto público que ha decidido llevar adelante el Gobierno Nacional, cómo lo distribuye es una discusión que debe encontrarnos a los santafesinos pugnando por una distribución más equitativa de esos recursos. Cualquiera que fueran, digamos, el monto que fuere. Porque esto, a ver, uno suele ver esto, el ciudadano común alejado de esta discusión de la dirigencia política, por decirlo de algún modo, lo suele ver muy extraño, muy fuera de su día a día. Y la verdad que cuando uno trata de traducir esto en cosas concretas, empieza a sentirlo un poco más cerca, digo, ¿no? A ver, obras. Ustedes recordarán, hace algo más de 10 años, 10 años la provincia terminó la transformación en autovía de la Ruta Nacional. Obra que se ejecutó con un crédito del Banco Mundial que tomó la provincia, que se hizo cargo en la provincia, que pagamos los santafesinos en definitiva a través de nuestros impuestos, para que esos 130 kilómetros que separan Santo Tomé de San Francisco aproximadamente, sean convertidos en autovía con recursos provinciales. En lo que va del 2020, el Gobierno Nacional invirtió de San Francisco hacia la ciudad de Córdoba, 1.453 millones del presupuesto nacional, es decir, de todos los argentinos, para que en el trayecto cordobés la Ruta 19 sea autovía. Mientras que en el trayecto santafesino la tuvimos que pagar los santafesinos. Ahora, veo, bueno, ¿y qué obra vial importante está haciendo el Gobierno Nacional en Santa Fe? Datos del 2020, datos de hoy, digamos, ¿no? Esto de ejecución presupuestaria al 30 de junio, en el primer semestre del 2020, la autopista de Ruta Nacional 34, ¿cuánto se ha invertido en este año? 520 millones de pesos. Vuelvo a mostrar el contraste, contra 1.450 que invirtió en la autovía 19. Digo, en la obra que el Gobierno Nacional, la obra vial más importante que ejecuta el Gobierno Nacional en la provincia de Córdoba, se ha invertido el triple de lo que se ha invertido en la provincia de Santa Fe en la Ruta Nacional 34. Otro dato que me parece muy clarificador, en una sola obra, que es la autopista de Ruta Nacional número 8, en el tramo Pilar-Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, en el primer semestre de este año, el Gobierno Nacional invirtió 2.238 millones de pesos. ¿En una sola obra? En una sola obra. En todas las obras que el Gobierno Nacional ejecuta en Santa Fe, donde la más importante es la 34, ¿no? Pero hay otras. En todas las obras invirtió 1.978 millones. La mitad. En una obra, perdón, una obra en Buenos Aires contra todas las que invierte en Santa Fe. Estas cosas me parece que hay que poner en la agenda pública y los santasesinos tenemos que buscar los mecanismos para que se nos reconozca de otra manera. Sí, claro. A ver, es claro, es muy explicativo, la verdad, Saglione, ex Ministro de Economía del Gobierno de Lifshitz, haciendo esta comparación muy, muy valedera. Le pregunto, me explica, Saglione, ¿cómo es que el Gobierno Nacional le presta plata al Gobierno Provincial para que el Gobierno Provincial se lo devuelva cuando hay una deuda de nación con Santa Fe? ¿Cómo es esto? No entiendo. A ver, porque son conceptos jurídicos, si se quiere, distintos. En el marco de la pandemia, el Gobierno Nacional sacó un decreto, el decreto 352, mediante el cual instrumentó dos programas de acompañamiento financiero a las provincias, a todas las provincias. Y en eso hay que reconocer que para este programa el tratamiento ha sido equitativo, igualitario, con algunas diferencias también, en análisis per cápita, pero bastante más parejo que estos números que les estoy diciendo. Esos dos componentes eran reparto de ATN, aportes del Tesoro Nacional, que son no reintegrables, es decir, que no se devuelven, y un crédito a través del Fondo Oficiario para el Desarrollo Provincial. Ese crédito Santa Fe lo tomó, lo tomó por 4.600 millones de pesos, lo va a tener que devolver en tres años, actualizado por inflación, es decir, cada mes que pasa y los precios suben, la deuda de Santa Fe con ese fondo sube, precisamente porque se ajusta por ser, el ser acompaña a la inflación. Mientras que por otra vía, Santa Fe es fuertemente acreedora del Gobierno Nacional. Entonces uno que hubiera esperado, que en este contexto de crisis, a Santa Fe, en lugar de prestarle plata, el Gobierno Nacional le hubiese empezado a pagar lo que le debe. Porque por otra parte, esa cifra que Nación le debe a Santa Fe, no se va a actualizar por ser. Entonces, en definitiva, cada mes que pasa, Santa Fe pierde. Porque si en lugar de haber tomado esa deuda, hubiese recibido 4.300 millones a cuenta de la deuda que Nación tiene para con la provincia, no hubiese tenido el incremento que ese monto va a generar como consecuencia de haberse contraído bajo una modalidad, como les decía, actualizable por ser en una economía que tiene una situación muy elevada. Sí, resulta muy extraño, la verdad, muy extraño. ¿Te presto plata? O sea, ¿te debo, pero te presto? Me debes, me debes, me debes, me debes, me debes, me debes, te debo. Esas cosas salieron de la burocracia, ¿no?, de los papeles administrativos, cuando a veces la coherencia debe estar por encima de todo esto, ¿no? Sí, a ver, usted lo está expresando con mucho sentido común, digamos, ¿no? Sí, sí, justamente. El que quien le debe 100.000 millones de pesos, número más, número menos, peso más, peso más, peso menos, a la provincia, le presta y le dice, pero ojo, me lo tenés que devolver con intereses, y con intereses que reflejen lo que pasa con la inflación, una inflación muy alta, digamos. Ah, y lo que yo te debo, el planteo de la provincia sería, y lo que vos me debés, ¿me lo vas a autorizar por inflación? No, no corresponde. Claro, claro, una cosa increíble. Saiglione, muy amable, muchas gracias y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿te parece? Sí, por supuesto, a disposición cuando ustedes lo consiguen. Muy amable, muy amable. El señor Gonzalo Saiglione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.